Reformas económicas de finales de la década de 1970, bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, China inició un proceso de reformas económicas y apertura al mercado en 1978. Se promovió la liberalización económica, la descentralización y la promoción de la inversión extranjera. Industrialización y crecimiento acelerado, durante las décadas de 1980 y 1990, China experimentó un crecimiento económico acelerado impulsado por la industrialización y la expansión de la producción manufacturera. Se establecieron numerosas zonas económicas especiales para atraer inversiones extranjeras y fomentar la exportación. Ingreso a la Organización Mundial del Comercio, OMC, en el año 2001, China se convirtió en miembro de la OMC, lo que proporcionó un impulso adicional a su integración en la economía mundial y al aumento de las exportaciones. Transformación hacia una economía de mercado socialista. A medida que avanzaba el siglo XXI, China se esforzó por equilibrar su modelo económico y buscar un desarrollo más sostenible y orientado al consumo interno. Se promovió una mayor participación del sector privado y se llevaron a cabo reformas financieras y estructurales. Ascenso como la segunda economía más grande del mundo. Durante la última década, China ha consolidado su posición como una de las economías más grandes y poderosas del mundo. Ha superado a Japón y se ha convertido en la segunda economía más grande en términos de PIB nominal y PIB a paridad de poder adquisitivo, PPA. Urbanización y migración interna. En los últimos 50 años, China ha experimentado un proceso masivo de urbanización, con millones de personas migrando del campo a las ciudades en busca de oportunidades económicas. Esto ha impulsado el crecimiento de los centros urbanos y la expansión del consumo interno. Desarrollo tecnológico y comercio electrónico. China ha aumentado significativamente su inversión en investigación y desarrollo, y ha logrado avances tecnológicos destacados. Ha surgido como un líder en áreas como la inteligencia artificial, el comercio electrónico y las tecnologías de la información, con empresas como Alibaba y Tencent ganando reconocimiento global. Retos económicos actuales. Aunque China ha experimentado un crecimiento impresionante, también enfrenta desafíos económicos, como la desigualdad de ingresos, la deuda pública y corporativa, y la necesidad de abordar cuestiones medioambientales y de sostenibilidad.